En títulos también van a tener uno de ellos que tiene que ver con la posibilidad de un paro general parcial del PIT-CNT. Esto no tiene que ver, o mejor dicho, tiene que ver con la situación sindical, pero no tiene que ver con este anuncio que ha hecho Rosario, que ya les vamos a ampliar, del paro general del transporte decretado para el próximo día viernes. Ahora los títulos. Exacto. Declaró el ex custodio presidencial Alejandro Astesiano en el marco de la investigación por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. La ex vicecanciller de la República Carolina H. negó conocerlo. El PIT-CNT no descarta realizar un paro general parcial con movilización por el conflicto en varios sectores laborales. El tema será analizado por la mesa de la central sindical. En las últimas cuatro semanas aumentaron las enfermedades respiratorias en nuestro país. Montevideo, CityTorque y Defensor Sporting se enfrentan esta noche por la final de la Copa Uruguay. Todas las novedades del deporte con Juan Carlos Yelza. Con temas del ámbito sindical, porque el sindicato de la bebida está realizando una paralización en solidaridad con los trabajadores de fábricas nacionales de cerveza de minas. El sindicato reclamó que aún no fueron llamados por el Ministerio de Trabajo a una mesa de diálogo como sí lo hicieron con la empresa. La situación está totalmente incambiada, ¿no? Porque ayer hubo una reunión entre el Ministerio de Trabajo, Economía, Ambiente, Industria y algunos docentes del Estado, como la UTE, por ejemplo, donde recibieron a la empresa de FNC. Allí se pusieron sobre la mesa algunas situaciones donde, bueno, por lo que tenemos entendido se le pidió información a la empresa. No entendemos por qué, porque se supone que el Ejecutivo debe tener todo lo que es un balance, ingreso, ingreso de una empresa que opera en el país. Pero bueno, a partir de eso no hubieron propuestas concretas que permitan destrabar el conflicto. FNC no anuncia que levante el cierre de la planta, ni siquiera dejarlo suspenso. Entonces, para nosotros la medida de huelga sigue totalmente incambiada. ¿Qué pasará con el envasado de mantenerse el conflicto? No, el envasado hoy está detenido, está totalmente paralizado. Planta Minas estaba en seguro de paro por decisión de la empresa desde el primero de mayo. Nosotros aquí en Montevideo estábamos con algún personal de licencia y el otro sector que estaba trabajando está en huelga. O sea que no va a haber envasado, yo creo que por como estamos hoy hasta esta fecha, hasta la primera quincena de junio. Además de ello, lo que está así vigente hoy es la distribución de los productos, porque es una parte que nosotros todavía no afectamos con la decisión de huelga, que eso sí lo vamos a estar viendo, que si el conflicto se profundiza, obviamente van a ingresar dentro de pocos días. ¿No hay stock, por ejemplo, para cuánto tiempo hay? No, bueno, el stock depende de lo que cada una, digamos, de las superficies o los comercios haya tomado en cuenta para esta situación. Nosotros pretendemos que entre esta semana y la próxima hayan algunos anuncios que levanten la decisión de la empresa de cerrar la planta de minas. Evidentemente, si eso no pasa, vamos a incluir a la distribución a partir del primero de junio a lo que es la huelga. Finalmente declaró Alejandro Asteciano, ex custodio presidencial, en el marco de la investigación de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Sobre los audios de Asteciano, en referencia a la ex vicecanciller Carolina H., su abogado Ignacio Durán aseguró que se trató de una opinión como ciudadano. Él explicó que fue una conversación privada y lo que hizo fue dar una opinión personal, una percepción de lo que había leído en prensa y lo que estaba pasando en ese momento, la interpelación. El interrogatorio fue bastante minucioso, quiero dejarlo claro, y en ese sentido, más allá de que yo entendía que no iba a arrojar luz sobre los hechos que la fiscalía está investigando, concuerdo con los fiscales que tenían que haberlo citado para preguntarle esto, porque es un tema que es muy importante, pero él explicó con claridad, dio detalles de por qué había dado ese audio, explicó el contexto, y nada, no queda más que en un comentario privado que le hace a una persona. ¿Una percepción en base a qué? En base a lo que te dije recién, a que se venía especulando sobre el nombre H., sobre una interpelación, y él simplemente dio una opinión como ciudadano, pero dejó bien claro que no tiene ningún indicio de nada, que no sabe nada, que nunca escuchó absolutamente nada, que no conoce a Carolina H., que no conoce a Marcet, porque este tema está vinculado obviamente a Marcet. Dio claro que en todos los viajes oficiales no hubo ninguna reunión en la agenda vinculada a este tema, y nada, quedó como un hecho aislado, que obviamente, repito, el fiscal debe investigar y debe ser incisivo, pero creemos que con la audiencia de hoy quedó todo más que aclarado. Por otra parte, el abogado Ignacio Durán se refirió a la situación actual de Alejandro Astesiano. En este sentido, aseguró que es un recluso ejemplar y que podría descontar casi un año de condena. Él se encuentra cumpliendo una condena en la unidad 19, en Florida, está, como también ustedes saben, está haciendo lo que se llama mucha redención de pena, porque él es un recluso ejemplar, que trabaja, estudia, él está abocado a dar vuelta cuanto antes lo que fue esta etapa de su vida en una condena que él considera hasta el día de hoy que es muy injusta, y bueno, pero la asumió, él la está cumpliendo y quiere cuanto antes pueda recuperar su libertad. Cuatro años y medio, estamos hablando, se puede redimir pena por hasta un tercio. Sí, 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 te diría que, como viene el panorama, él está muy próximo, no digo a salir, pero hacía descontar por lo menos casi un año de condena. Y seguimos en tema, porque fue consultada la precandidata por el Partido Colorado, Carolina H., quien dijo en declaraciones a Radio Sarandí, que no conoce a Azteciano, y que fue usada como chivo expiatorio en la causa de Marcet. Tomé conocimiento por la prensa, porque yo a Alejandro Azteciano no lo conozco, nunca tuve ningún tipo de comunicación con él, y por lo tanto no sé, no tenía conocimiento tampoco de los días, menos que menos de los diálogos que mantiene con otra gente. Pero me llamó la atención justamente eso que está señalando, eso de que va a comer la viceministra cuatro meses antes de mi renuncia, y realmente me hizo acordar a las ovejas cuando dicen en el campo que están tizadas para consumo, que es cuando les ponen una tiza en el lomo para ayudarlas a carnear. Las marcan para carnear, me dio esa impresión. No puedo tener, a ver, ¿será él el que conteste al fiscal Machado las dudas que tenga el fiscal? Yo no tengo comentarios para agregar, todo esto lo vi en la prensa y realmente tendrá que explicar él a ver el porqué de sus dichos o no. Yo en este caso fui claramente un chivo expiatorio y esa afirmación de Azteciano quizás va en esa línea, como digo, tendrá que interrogarlo el fiscal, pero o no le empiezan a cerrar determinadas cosas. Sí lo que puedo decir es que esta causa del pasaporte que ya hace casi dos años que está transcurriendo y no se cierra ni para, a ver, ni se archiva ni tampoco sigue adelante, después hubo unos problemas con unas goteras en fiscalía, que son casos que me parece que tenemos que pensar también en que sería positivo que haya un plazo para una investigación, porque no es sano esto de que las investigaciones se tarnicen en el tiempo, porque ni para la gente que está investigada, más en mi caso que uno sabe que es totalmente inocente, es una condición con la que no es bueno o lo que no es deseable convivir.